se me olvidaba algo importante que era llevar a la clase entonces les decía recapitulando que en cuanto a las fórmulas teníamos la permutación que la permutación es el valor en factorial que si es una permutación con repetición los valores que se repiten van en la parte de abajo dividiendo entonces ahí teníamos un ejemplo de que acá se repetía el número 2 se me repetía el número 3 y se me repetía el número 4 entonces por eso abajo está el 3 factorial correspondiente al 2 el 4 factorial correspondiente a los números 3 y el 2 factorial correspondiente a los números 4 que se repetían dos veces entonces si hay más de un número que se repite o más de una letra o más de algún valor que se repite hay que colocarlo abajo multiplicando la cantidad de veces que ese valor se repitió esa es la permutación con repetición y tenemos este que es súper fácil de ver que es la permutación circular y la permutación circular ocurre cuando estemos hablando cosas con círculos por ejemplo sentar personas en una silla corresponde a la cuando hablamos yo les di el ejemplo de la llave entonces cada vez que haya algo circular y se note que es permutación permutación circular donde la fórmula es la cantidad de datos menos uno y eso es factorial y la variación que como sacamos la variación la cantidad de datos totales partido los datos totales menos la parte que se toma por ejemplo en el que acaba de mostrar que era 22 15 que eran 22 datos totales que se tomaban 15 ahí sería 22 factorial partido 22 menos 15 me queda 7 y ahí sería resolver eso para poder llegar al resultado final eso es cuando es sin repetición cuando es una variación con repetición simplemente es una potencia donde la cantidad total es la base y la cantidad que se toma es el exponente por ejemplo acá son 7 los dígitos y se toman solamente 3 entonces sería 7 elevado a 3 la cantidad total es la base lo que se toma es el exponente y con la combinación es un poco en cuanto a la fórmula es parecida a la de variación tomo la cantidad total de elementos hago la resta de la total menos la parte la diferencia es esto acá multiplico por esa parte que estoy tomando entonces si el ejemplo anterior fuera combinatoria en cuanto a números y si fuera 22 de 7 perdón 22 de 15 esto sería 22 factorial partido hago la resta 22 menos 15 7 factorial multiplicado multiplicado por quien y acá tomo la cantidad de datos que estaba tomando en este caso 15 y eso sería la resolución por medio de la fórmula esto que le estoy diciendo es solo la fórmula lo importante acá es poder identificar si es permutación variación y combinatoria porque como se dan cuenta las fórmulas no son complejas de aplicar lo que importa más es saber si estoy haciéndolo bien o mal y finalmente no por eso menos importante la fórmula de la combinación o de la combinatoria cuando es con repetición que sería se suman los datos se le resta 1 eso diría en la parte de abajo al total de datos le resto 1 en factorial multiplicado por los datos que estoy tomando en factorial entonces me mantiro el ejemplo entonces acá el ejemplo me dice que el total son 5 de los cuales voy a tomar 4 este ejercicio ya lo vimos por eso lo estoy viendo numéricamente solamente porque ya sabemos que es una combinatoria con repetición entonces ¿qué es lo que hago? el total con la parte que estoy tomando la sumo le resto 1 5 más 4 es 9 menos 1 es 8 ahí queda 8 factorial luego abajo el total le resto 1 por eso me queda el 4 factorial multiplicado por la parte que estoy tomando aquí el 4 factorial y ahí me queda resolver el resultado final y les repito nuevamente el que me va a ayudar no lo tengo acá al final el que me va a ayudar a ver qué cosa tomar es esta tablita de acá entendamos que todos pueden ser con repetición pero eso lo vemos casi al final lo que me importa a mí ver es identificar permutación variación combinatoria si tomo todos los elementos automáticamente es permutación si tomo algunos de los elementos puede ser o variación o combinatoria la diferencia entre la variación y la combinatoria es el orden que si me importa no me importa entonces si no me importa el orden y estoy hablando de números automáticamente es variación porque los números tienen un orden si estoy hablando de letras automáticamente es variación letras entendámoslo en una palabra porque la variación si me importa el orden obviamente una vez que descartamos que no es permutación porque en la permutación también pueden haber juegos con palabras también pueden haber juegos con letras veamos derechamente la guía acá está la guía esta guía que como les dije está en Classroom que se lo mandé la semana pasada para que puedan estudiar y guiarse número uno dice cuántas palabras no necesariamente pronunciables pueden formarse con las letras de la palabra vestido sin repetir letras acá yo sé automáticamente que es una permutación porque sé que es una permutación primero que todo primero que todo porque yo les digo que es una permutación no mentira eso es para asegurarnos primero que todo porque de las palabras de las lechas de la palabra vestido estoy usando todas entonces el único de los tres casos que vimos permutación variación o combinatoria que toma todo es permutación y en este caso como es permutación sería ver la cantidad de datos que son son vestido tiene cuatro tiene siete entonces es una permutación de siete entonces lo único que tengo que sacar es siete factorial sacando el valor de siete factorial me va a dar el valor total de este ejercicio entonces ¿por qué? porque les dije que es una permutación la dos dice ¿cuántos números diferentes de tres cifras se pueden formar con los dígitos del uno al nueve si no se permite la repetición de dígitos tengo un total que son nueve dígitos de esos dígitos solo voy a utilizar tres entonces ya con eso ya sé que no es permutación porque no estoy tomando el total sino una parte y me dicen que el ejercicio que es sin repetición por lo cual esto sería una variación donde el total es la cantidad de dígitos y abajo es la cantidad de valores que estoy tomando y por qué es variación y no combinatoria porque como les dije acá estoy hablando de números de diferentes de tres cifras no es combinatoria porque en la combinatoria no me interesa el orden y acá como estoy hablando de números si hay un orden hay un orden establecido la unidad la decena la centena o incluso los números decimales por eso es una variación de nueve sobre tres que si yo resuelvo la fórmula viene siendo nueve factorial porque va el total arriba partido y hago la resta nueve menos tres seis factorial y al resolver el nueve factorial partido en seis factorial me daría acá el resultado ahora el ejercicio tres me pide lo mismo solo que aquí me dice me avisa que si se puede hacer repetición esta es una variación esta es una variación con repetición en la variación con repetición yo les decía que la fórmula para poder resolverla es una potencia entonces viene siendo la cantidad total es la base de la potencia y el exponente es la cantidad de lo que yo estoy tomando porque de esos nueve dígitos yo solamente estoy tomando tres por eso el resultado se obtiene de nueve elevado a tres hasta acá duda consulta o pregunta profe la prueba de hoy día no quería Valentina la prueba de mañana déjame déjame buscarte bien no la prueba es el 21 no eso es diferencial ay ya me perdí no sí mañana 18 la prueba el 18 y el 29 mañana es la de matemática común común exactamente y el 21 con posibilidad que sea el 22 es la de diferencial junto a la de física bueno el 23 si tienen la de física lo que pasa online que como dije hay un proyecto de ley que va a dejar el día 21 feriado entonces ¿cuál es lo otro que dice 29 matemática común y viernes 2 matemática diferenciada es la última prueba de la última prueba de común la última prueba de diferencial ahora ¿qué entrarían en esas pruebas? todo lo que vimos en el semestre por eso la próxima clase que vamos a tener de común es un repaso de todo lo que hemos visto yo no me acuerdo de la primera funciones ¿era estadística? gracias sí estadística funciona en lo mismo en diferencial entonces ¿qué entraría en esa primera en esa prueba de común del 29 entraría estadística entraría probabilidad y entraría esto que es combinatoria como les digo eso es lo que entraría en esa prueba de común en la prueba de diferencial ¿qué entraría? entraría función entraría sucesión y entraríamos lo que estamos viendo de límite y esa prueba sería el 2 de julio profe ¿coeficiente 1 sacrado? no ¿coeficiente 4 Víctor? ¿al tiro? no por supuesto Víctor ¿coeficiente 1? Vaya Sí sí es coeficiente 1 y y la verdad esa prueba la tenemos pensada porque ustedes el año pasado lo siento online sé que no estuviste el año pasado pero la mayoría viene del año pasado con la profe Luisa y ustedes saben que la profe Luisa hace preguntas de todo lo anterior entonces tampoco piensen que les vamos a preguntar cosas cosas muy 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 difícil de la materia anterior de toda la materia anterior pero sí tienen que pegarse un repaso de lo de lo que vimos antes total literalmente están todas las clases en el canal de YouTube y como les digo a mí lo que más me contó fue estadística recuerda porque para sacar una cosa tenían que sacar todo hice la lata eso es como tenía que hacer la tablita sacar la media es esa es la lata de estadística aparte que si ustedes se equivocaban al sumar les cambiaba todo el ejercicio pero recuerden que si necesitan un repaso bien general de estadística hay un video que yo subí que es una cápsula donde explicaba todo lo de estadística es decir en un solo video está explicado literalmente todo lo de estadística y si es que no si es que no está en el canal de tercero está en el canal de cuarto pero ese video existe donde les digo le re explico todo lo que lo que se vio cuarto que? cuarto medio A porque a ese curso le hago yo bueno y ahora el B que la profe Luisa está con licencia está bien por si acaso solo necesita un poco de descanso nada más donde en ese video explico en forma general medidas de tendencia central media mediana moda medidas de dispersión que era hoy se me fue esta la idea rango se me fueron estos los nombres y lo tengo que repasar mañana vamos a remate bueno se me fue se me fue la idea pero si está todo lo de medidas de dispersión y luego las medidas de localización que era presentir cuartil y si necesitan yo no tengo ningún problema les subo los PPT al Classroom los PPT anteriores para que los puedan tener y desde ya ponerse a estudiar pero eso es la prueba que viene el día 29 en el caso de común y el día 2 en el caso de diferencial profe y en diferencial nos va a subir una guía igual porque encuentro que esa materia es más difícil que la que estamos viendo sé que esa materia es difícil y por eso yo sé que les voy a pasar una guía con ejercicios tipo prueba conste lo que digo tipo prueba donde en esa guía me voy a basar para hacer la prueba yo a usted voy teniendo una prueba remedial guardadita ya hecha por si acaso de hecho en mi cabeza el remedial recuerden que les dije que les iba a mandar un trabajo que va a ser una guía evaluada donde pueden colocar la nota en común o en diferencial eso le iba a preguntar muchas gracias lo que voy a hacer es les voy a mandar dos guías evaluadas donde una la pueden que ustedes van a elegir que si quieren hacer las dos va a ser una quinta nota para común y una quinta nota para diferencial entonces si alguien quiere subir solo una 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 sola no hay ningún problema usted elige cualquiera de esas dos guías y cuando me lo manda me lo dice común o diferencial si usted quiere optar la opción de que tenga las dos no hay ningún problema y queda para común y para diferencial y esa va a ser de toda la materia o solamente la que está viendo ahora estoy viendo vale no te quiero mentir estoy viendo de que si la hago de materia nueva o la hago de lo último que estamos viendo o incluso perfectamente podría hacer una guía repaso pensando en la última prueba una guía evaluada repaso digámoslo así pero cuál es el problema que para mí significa hacer una prueba de la nada que no tenía contemplada pensando que si se la hago de todo de todo aunque no no es mala idea Valentina gracias gracias por esa sugerencia si me gustó la idea ya va a ser una prueba de todo entonces usted va a elegir si quiere la de común o la de diferencial es que igual no sirve para pasar para la prueba entonces sí por eso te digo y me gustó la idea la voy a tomar así equidro entonces matamos dos pájaros de un tiro como van a tener por lo menos una semana para poder hacer esa guía evaluada van a tener tiempo de repasar y ver para la prueba para la prueba final tanto en común como en diferencial pero en este momento lo que más me preocupa es la prueba de diferencial porque yo tengo más que claro de que la materia no es fácil de abordar y tengo más que claro de que seamos claros está pelúa no pelúa porque yo la haga difícil sino que es peluda porque yo sé que la materia es pelúa porque esa materia es la puerta a todo lo que vamos a tener que ver después que eso sí que es pelú no me hagan recordar mis traumas universitarios que es lo que lo que viene después del límite solo diré que por esa materia que viene después que intergale perdón derivada casi casi no salgo de la carrera llegué a esa asignatura de que si la o la pasaba o me echaba a la carrera ahora gracias a eso domino la materia al revés del derecho pero todavía tengo ese pequeño trauma mental de que me hablan de esa asignatura y empiezo a tiritar solo ¿qué materia es? cálculo dos así que sí la materia está más pelúa que mi barba pero no está difícil les prometo que por lo menos yo trataré de no complicarles tanto la existencia sí tal cual tal cual se nota que está peluda la prueba ya que el profe nos dijo trataré de que no sea tan difícil es que como te digo Víctor no es que la prueba en sí esté peluda es la materia yo sé que no es una no es fácil para ustedes digerir esa materia como la hemos visto si ya les costó digerir sucesiones a pesar de que estamos viendo límite de sucesiones y no límite de funciones que eso es más complejo todavía pero como les digo voy a hacer todo lo posible para que no sea horrible sino que sea aceptable por lo menos que tengan opciones que tengan opciones de pelear con ese monstruo y no que no sé que los mande a pelear con un cuchillo de cocina sino que sea por último con una espada decente el McDonald's me espera ¿estáis seguro que McDonald's? en verdad no sé es que dicen que se trata bien a lo que venden en el McDonald's por amigos que trabajaron en el McDonald's lo que más cuesta y más les detesta es el pitito hay un pitito que le obliga a lavarse las manos y sanitizarse cada 5 o 10 minutos ah pero por medidas de COVID dices no antes del COVID ah entonces yo creo que ahora sí debe ser peor wow entonces en el café sí volviendo a esto dudas consultas preguntas sobre permutación variación combinación si no sigo desarrollando la guía con ustedes para que para que vean qué tipo de ejercicio es vemos acá 4 ¿cuántos subconjuntos de 4 elementos se pueden formar a partir de un conjunto de 6? tengo que son 6 elementos de los cuales voy a elegir 4 y acá como es un subconjunto recordemos que un subconjunto es si tengo un todo voy a tomar algo que está acá me quedó feo pero no importa ahora sí tengo un conjunto de todos por ejemplo estrellitas y un subconjunto es que de todos esos elementos yo tomo algunos y eso de ahí es un subconjunto entonces el A es un subconjunto de todo este conjunto completo que son de estrellas por eso le voy a colocar E con esta definición con este concepto que le estoy diciendo se nota el tiro de que es una variación o una combinatoria porque tomo una parte de los elementos y en este caso es combinatoria ¿por qué es combinatoria? porque fíjense que el conjunto que tomé adentro no me interesa el orden por eso el 4 es una combinatoria teniendo en claro que es una combinatoria C por combinatoria sin repetición obviamente entonces sería combinatoria del 6 y al 4 que viene siendo por fórmula sería 6 factorial partido hago la resta 6 menos 4 2 factorial multiplicado ¿por qué? pues en este caso el 4 factorial por la parte que estoy tomando y resuelven eso para encontrar el resultado numérico del 4 ¿me equivoqué? ¿no? no, está bien hasta a mí me entra la duda a veces entonces dijimos que el 4 es combinatoria el 5 dice de un total de 15 niños y 6 niñas se desea escoger un grupo de 6 ¿de cuántas maneras se puede hacer esta elección? primero acá es una pequeña pregunta trampa ¿por qué pregunta trampa? porque acá dice 15 niños y 6 y 6 niñas es decir en total son 21 entonces esa es la única trampa que tiene ese ejercicio y de esos 21 yo elijo 6 entonces ya sabemos de que esto ya no es una permutación porque no tomo el total sino que tomo una parte ahora me dicen ¿de cuántas maneras se pueden hacer esta elección? no me interesa el orden es decir no me interesa que hayan no sé 3 niñas y 2 niños no me interesa la proporción de hombre mujer simplemente me interesa que se haga la selección de grupos por lo cual esto también es una combinatoria porque no hay un orden establecido simplemente me interesa tomar la cantidad de personas entonces ahí sería una combinatoria de 21 sobre 6 usando la fórmula combinatoria sería 21 factorial partido 21 menos 6 son 15 factorial multiplicado por quien por la parte que estoy tomando que en este caso es 6 factorial y eso de ahí me daría el resultado de la pregunta 5 la pregunta 6 ya la habíamos visto que era una variación así que me la voy a omitir pregunta 7 dice ¿de cuántas maneras se pueden seleccionar 3 libros de un total de 10? dígame ¿cuándo era con potencia? ¿cuándo era elevado? cuando es una variación con repetición déjame ver si pillo una variación con repetición aquí a la rápida no por lo menos del 1 al 10 no hay ninguna variación con repetición pero me parece que la 7 es con repetición me entra la duda por eso tengo que ver no la 7 es combinatoria variación con repetición es la 13 dice con los dígitos 5, 6, 7 forma todos los números de 4 cifras que se puedan usar entonces son 3 números que se tienen que usar 4 obviamente los números se pueden repetir porque son 3 números y son 4 espacios los que hay que cumplir por eso es una variación con repetición a pesar de que no dice que hay una repetición pero desde el momento que la cantidad de elementos que estoy tomando es menor a la cantidad de números que tengo que formar voy a tener que repetir sí o sí en algún momento y ahí sería sería 3 factorial perdón 3 elevado a 4 en la número 13 por eso la número 13 es una variación con repetición y aprovecho de acá la 9 de cuántas formas posibles se pueden colocar no colar 4 llaves en un llavero esto es una permutación circular que como yo les dije el llavero tiene forma circular entonces para sacar una permutación circular tendría que ser 4 menos 1 y ese resultado es factorial es decir esto sería 3 factorial y de cuántas maneras la 7 que no lo había respondido de cuántas maneras se pueden seleccionar 3 libros de un total de 10 sabemos que puede ser no es permutación porque no tomo todos los libros sino que solo tomo 3 puede ser o variación o combinatoria o combinación en este caso es combinación porque no me importa el orden de los libros por esto esta de acá es una combinación luego la 8 ¿cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra palabra? sí fui súper creativo no lamento eran las mitantas de la noche así que no me preocupé de ser tan creativo me preocupé de tener el ejercicio primero que todo es una permutación porque estoy usando todas las letras pero veo que hay letras que se repiten por lo tanto es una permutación con repetición se repite la letra A y es la única que se repite vienen siendo 7 porque son 7 letras así que sería 7 factorial partido por la cantidad que se está repitiendo que se está repitiendo la letra A ¿cuántas veces se repite? 3 veces entonces sería 7 factorial partido 3 factorial ya que se nos está acabando el tiempo duda consulta pregunta oye no nada más tendría que repasar te recomiendo repasar viendo las guías esta guía de ejercicios que me interesaba hacerle esta guía para que ustedes pudieran tratar de jugar y tratar de no adivinar pero sí que vean qué puede ser cada cosa porque eso es lo que más cuesta pillar échenle un vistazo a los PPTs échenle un vistazo a la guía y se necesitan a los videos los PPTs y la guía está en el classroom que le di el link hace poquito déjenme ver si todavía está anotado ahí así que estudien y que ojalá les vaya bien lo hacemos para que sea así pues gracias el programa